El hallazgo servirá para desarrollar nuevos materiales y controlar la transmisión de luz. Se comporta como un cristal y también como un líquido. Los teóricos ya hablaban de su existencia e.press barra physical review, Estados Unidos investigadores estadounidenses han descubierto en los ojos de los pollos una peculiaridad que puede ser clave para el desarrollo de nuevos materiales con características únicas en la propagación y control de las ondas de luz. Es más, hablan de la demostración práctica de un nuevo estado de la materia teorizado hace 11 años. La disposición inusual de las células en el ojo de un pollo constituye la primera aparición biológica conocida de un potencial nuevo estado de la materia conocido como, hiperuniformidad desordenada, según los investigadores de la Universidad de Princeton y la Universidad de Washington en San Luis. La investigación en la última década ha demostrado que los materiales con hiperuniformidad desordenada tienen propiedades únicas cuando se trata de la transmisión y el control de las ondas de luz. Para manejar la luz los estados de hiperuniformidad desordenada se comportan como estados de la materia cristal y líquido, mostrando orden a grandes distancias y desorden sobre pequeñas distancias. Como cristales, estos estados suprimen en gran medida las variaciones en la densidad de partículas a través de grandes distancias espaciales de manera que la disposición es muy uniforme. Al mismo tiempo, los sistemas de hiperuniformidad desordenada son similares a los líquidos que tienen las mismas propiedades físicas en todas las direcciones. Combinadas, estas características hacen que los circuitos ópticos hiperuniformes, hiperuniformes, detectores de luz y otros materiales puedan ser controlados para ser sensibles o insensibles a ciertas longitudes de onda de luz. Los materiales hiperuniformes desordenados poseen un orden oculto, explica el coautor Salvatore Torcuato, profesor de química de Princeton. Con Frank Stiginger, científico senior en el Departamento de Química de la Universidad de Princeton, fue el primero en identificar la hiperuniformidad en un estudio de 2003 publicado en Physical Review. Cuanto más aprendemos acerca de estos sistemas desordenados especiales, más nos encontramos con que en realidad deberían ser consideradas como un nuevo estado distinguible de la materia. Cuatro tipos de conos Los investigadores estudiaron las células sensibles a la luz llamadas conos que se encuentran activas durante el día en la mayoría de los pollos. Estas aves tienen cuatro tipos de conos para el color, violeta, azul, verde y rojo, y un tipo para la detección de los niveles de luz, y cada tipo de cono es de un tamaño diferente. Los conos están empaquetados en un solo epitelio o tejido, la retina un filtro inteligente para recibir luz uniformemente. Uno en muchos animales, la disposición de las células de la visión es uniforme. En los pollos hay una dispersión aparente. Dos pese a esa dispersión, las células de la visión en el pollo están sutilmente vinculadas y se organizan solas en patrones. Tres esta multiuniformidad permite, filtrar la luz uniformemente. Los investigadores quieren imitar este estado. Una gota dentro de la materia sólida un inesperado fenómeno cuántico es capaz de generar, dropletons, una cuasi partícula que podría considerarse un nuevo estado de la materia. Se trata de un fenómeno completamente fuera de la intuición cotidiana, algo llamado, cuasi partícula con forma de pequeñísima gota que puede comportarse como líquido aún siendo parte de un sólido. Las cuasi partículas son fenómenos con diferentes propiedades a las del cuerpo que las alberga, sólo existen dentro de ese cuerpo y no de forma independiente, a diferencia de las partículas, comunes. Por ejemplo, la transmisión de sonido en un sólido produce cuasi partículas conocidas como, fonones. Los dropletons son tan pequeños que tienen propiedades cuánticas y son lo suficientemente estables como para experimentar con ellos, pese a que su tiempo de vida se limita a unas 25 billones y más de segundo.